El sábado de gloria, qué bonitos recuerdos tiene usted con su abuelita, con su mamá, con su papá, cuando llegaba la Semana Santa, allá en su pueblo, y hoy, pues solamente son bonitos recuerdos. ¿Y por qué será que los muertos reciben más flores que los vivos? ¿Será porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud, señor Andy Valdés? Yo creo que sí, Alex, y bueno, pues nos sentimos a veces culpables de que a veces ese ser querido o persona que falleció, pues en vida no lo cuidaste, no fuiste a verlo, ojalá, pues los que hayan pasado por esto lo hayan hecho, porque se siente uno, pues al menos reconfortante, ¿no?, de que hiciste algo por esa persona, pero los que no, pues ahí están, llore y llore como la zarzamora, pero yo pienso que ya, pues ya no tiene caso, Alex, porque la persona ya no está viva. Ah, caray, la zarzamora, yo nunca he visto llorar a una zarzamora, señor Andy Valdés. Es que llora que llora por los rincones. ¿Tú sabías eso, Katrina? ¿Tú que estás más estudiada? Ah, no, no, sí, había escuchado esto, claro que sí. Ah, mira, te pones del lado de la verdad, qué bueno, me da mucho gusto eso. Exacto. El sábado de gloria, seguimos con más. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble. Presentando otra maravillosa historia. Oiga, ¿por qué nos ponemos canosos y después de qué edad? La aparición de canas incrementa de 10 a 20% cada década después de los 30 años de edad. No dejes que una pequeña pelea te haga perder una gran amistad. Reconoce tus errores. David Strauss cambió la lona que utilizaba para hacer pantalones para mineros por una tela muy resistente, originaria de Génova, Italia, fabricada en denim, que los galos llamaban jeans. Descubrió que el tinte índigo encubría las manchas, por lo tanto, desde entonces, existen los famosos blue jeans. ¿Sabía usted que la palabra borracho proviene de la palabra burra? Haciendo referencia a la baja condición de la persona que ha decidido echarle alcohol al cuerpo. Catedráticos. ¿De dónde viene esta palabra? Los catedráticos tenían el privilegio de sentarse en una cátedra o asiento elevado. Eso es lo que quiere decir catedrático. La primera fábrica de chicle se instaló en el suelo norteamericano. Lo hizo en la pequeña ciudad de Chicle, en Colorado, a donde mando un saludo a esta hora del día. Un tabernero escocés amante de las peleas de gallos llamó cocktail cola de gallo en inglés a una mezcla de bebidas que realizó para celebrar una victoria. Según las leyes medievales, cuando aparecía una persona muerta violentamente y no se podía descubrir al matador, o sea, al asesino, el pueblo estaba obligado a pagar una multa llamada homicidios. Por ello, procuraban llevar el cadáver a otro pueblo para que ellos no tuvieran que pagar esa multa. Y de ahí proviene la palabra homicidio. Jubilación quiere decir lanzar gritos de júbilo, de alegría en latín. Proviene de jubilaré. Y bueno, pues que no se va a poner alegre después de haber cumplido ya con muchas jornadas de trabajo. Aunque bueno, pues ahí es uno donde empieza a dejarse a morir poco a poco al inhabilitar su cuerpo. Señoras y señores, qué bonito es lo bonito, verdad de Dios que sí. Es sábado de gloria, un gusto enorme saludarle donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos. Y en un día como hoy, pero de 1962, déjeme le digo que nos traía ese año con el señor Andy Valdés. Cuéntenos, señor Andy. Claro que sí, era la bonita época del rock and roll, señoras y señores. Las deseo de crinolina, los encopetados y bueno, los locos del ritmo. Imagínate nada más, sacaban en la escena musical Pólvora y la chica alborotada. Y bueno, pues imagínate nada más. Ellos eran los pioneros del rock and roll, pues porque antes de Angélica María, antes de César Costa, de Enrique Guzmán y los Teen Talks, Johnny Laboriel, todos ellos, pues estaban los locos del ritmo, mi querido Alex. Es uno de los pioneros del rock and roll, con un soporte a base de auténticos músicos, porque la verdad que sus legendarios integrantes, Antonio Verde Sánchez, Toño de la Villa, estaba José Pepe Negrete también, el fundador y pianista Mario Zaniabra. Y bueno, Rafael Acosta, que imagínate, hacía la batería junto al Che, el cantante, y Jesús El Chicho González, el requinto, bueno, pues ponían a bailar a todo México con el rock and roll y Pólvora. En 1962, ¿quieres saber cuáles eran las canciones que estaban de moda? Aquí se las presenta Omar Fierro. El genio Lucas presenta los éxitos del momento. 1962. Uno, Popotitos de los Teen Talks, grupo que empezó tocando en cafeterías del DF. Dos, el loco de Javier Solís, cantante y actor, conocido también como el rey del bolero ranchero. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Tres, siendo los tres reyes. De un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación, me enamoré cuando la vi por primera vez. Esto fue un viaje al ayer con el genio Lucas. No solo tenemos la mejor información del mundo, sino también las mejores canciones del mundo, y aquí hay una prueba de ello. Una vez más al aire, Alex, el genio Lucas. Supersticiones alocadas de los deportistas. La maldición del bambino le cayó a las medias rojas de Boston cuando tenían al mejor lanzador de home runs, Baby Ruth. Ganaron varios títulos gracias al talento de este béisbolista. Sin embargo, cuando decidieron venderlo a los Yankees por una fuerte suma de dinero, el equipo de Boston pasó 86 años sin un título, y los Yankees se convirtieron en la escuadra ganadora. La barba de Borg Jorn, considerado uno de los mejores cinco tenistas de la historia, ocupó el puesto número uno durante 109 semanas. Cuando empezaba un gran slam, el tenista llegaba sin barba y se la dejaba crecer durante todo el torneo, hasta que empezara otro. Esa tradición la siguió de 1976 a 1980. El gran éxito de Michael Jordan no se debió a su forma de jugar y dominar el juego. Cuando Michael ganó su primer título con el equipo de su universidad, llevaba puestos unos shorts cortos debajo del uniforme. A partir de ese día, adoptó estos pantaloncillos como su amuleto de la buena suerte, y los usó en cada juego durante su larga carrera en la NBA. La maldición de Sport Illustrated. Salir en la portada de esta revista tiene mal augurio. Todos los deportistas que han aparecido en la etapa han tenido mala suerte en días posteriores. Tal es el caso de los beisbolistas Jorge Posada, Mariano Rivera y Andy Petit, quienes se lesionaron luego de ser la imagen principal de esta revista. ¿Un pollito antes del partido? El beisbolista Wade Vox come un platillo que contenga pollo antes de cada partido. Según el jugador, se dio cuenta que cuando comía pollo, sus números en los partidos subían. Desde ese día en adelante, hizo uso de esta peculiar costumbre. El número que usan los deportistas en su playera tiene un significado especial. Muchos de ellos lo eligen porque representa algo especial en sus vidas, o porque utilizan el mismo número que sus ídolos. Como el caso de LeBron James, que usaba el 23 porque era el mismo número que usaba Michael Jordan. Michael Jordan usó el número 45 cuando regresó a la NBA, y los especialistas comentaban que el número carecía de fuerza. En la siguiente temporada, Jordan regresó con su místico número 23 en la espalda, y comenzaron los éxitos otra vez. ¡Motivándote día! ¡Día! ¡Este año pensamos hacer las cosas en grandes! ¡Eres el genio Lucas! ¡El motivador! Rosmar y el pecas con la chispa de buen humor. Camión de pasajeros que va pa' la frontera. ¡Me dejaste llorando! ¡Ay, mi peca! Un saludo a mi madrina, la filguerilla. Sí, corazón. La única que vive, señorita Román. Sí, ya está muy grande. Pobrecita, cuando canta en los jaripeos, nunca se suelta del barandal. ¿De verdad? Porque siente que si se cae, ahí mismo le van a echar la piernita. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Pues ya está grande, señorita Román. Por eso no le andes faltándole el respeto a tus mayores tú. Igualado a este. Debes de ser educado. ¡Ah, pues es la verdad, señorita Román! Ya no canta las canciones, ya nomás las chiflas. No te digo ya. ¡Sosiego! ¡Respeta a la gran institución musical que son las filguerillas! Siempre dicen la verdad, señor. Los niños siempre dicen la verdad. No, pues sí, la verdad, señorita Román. Pues ya está grande la señora. Pues ya, corazón, ya está grande. Ya la añora. ¿En qué se parece un hombre a un columpio? ¿En qué se parece un hombre a un columpio? No sé, Pecaseque. En que al principio divierte, pero después te marea. Como dijo mi mamá el otro día. ¿Qué dijo tu mami el otro día? Si mandaron a un hombre a la luna, ¿por qué no los mandan a todos? ¡Ay, Pequita! El otro día en un periódico pusieron el siguiente mensaje. ¿Qué pusieron? Desesperadamente busco esposa. Al otro día recibió miles de mensajes diciéndole, ¡os te regalo la mía! ¡El tiempo pasa! ¡Y no te puedo olvidar! ¡Qué delito habré cometido! Que cuando voy a la iglesia, en lugar de pensar en Dios, me acuerdo de tu presencia. ¡Voy! Omar Cierros. En acción. En acción. Esto es... La Nota Gótica con el Hombre Murciélago. It seems like she was murdered, sir. La mataron. Excuse me, sir. En México, una niña fue asesinada a golpes a manos de su madre y padrastro. Su verdadero padre, Víctor, aún no entiende cómo pudo pasar esta maldita tragedia. Siempre andaba jugando con su hermanito. Y pasé a sus travesuras y decía, papá, no, mi papá me dio permiso y todo. Fue Huguito de 10 años quien vivió el asesinato de su hermanita Kimberly y le contó a las autoridades que los imbéciles estos los maltrataban a diario. El niño de 10, golpeado, con brazos morados, casi negros, de los golpes que le propinaron tanto el padrastro como la mamá. Esta triste y trágica historia sucedió en Puebla y ya se espera el juicio. De los culpables. Así es, vamos a estar muy al pendiente en dónde se ubica este delito, si es como homicidio o feminicidio infantil. En este caso pudieran alcanzar hasta 50 años de prisión, pero se acumularían al caso de la agresión también de su hermano Huguito, que fue fuertemente lesionado y también se le sumarían a estos 50 años. Y por cierto, el papá va a pelear por él porque le hizo justicia a esta pequeña porque gracias a él detuvieron a esta pareja. El show. Está maravilloso todo. Todo. Tremendo. Padrísimo, ¿eh? Muy bueno. Las canciones, los poemas, el ambiente que hace. Fantástico. Lo han ido todo. Me encantó. Me encantó. El genio Lucas. Active su cerebro y despierte sus sentimientos. Escuchando a Alex. El genio Lucas. El genio Lucas. Oiga, conozca la historia de empresas poderosas que comenzaron en un garage. Eso quiere decir que no se necesita una oficina hermosa ni mucho presupuesto, sino muchas ganas para hacer las cosas. Apple es el máximo ejemplo de este tema. Steve Jobs, quien vivía en Palo Alto, California, le pidió a sus padres que si lo dejaban trabajar junto con su amigo Steve Wozniak en el garage de la casa, ya que tenían un proyecto de tecnología e informática. Se dice que el padre de Steve colaboró con los inicios de esta empresa vendiendo una camioneta que tenía para darle ese dinero a su hijo y que pudiera arrancar su negocio. Negocio, negociazo. A principio de los años 20, Walt Disney, junto con su hermano Roy, se mudaron a Los Ángeles para trabajar en producciones de cortos que incluían elementos animados. Vivieron un tiempo en casa de uno de sus tíos, alojándose en el garage, en donde plasmaron sus primeras ideas sobre animación y concretaron sus primeros proyectos. Ruth y Elliot Handler fueron compañeras en un curso de diseño industrial. Ambas decidieron emprender un negocio juntas y abrieron las puertas del garage de la casa de una de ellas para vender marcos de madera. Además de estos, fabricaron casas de muñecas y otros juguetes para niños. Ruth descubrió que este era un mercado poco explorado y entonces decidió que una muñeca con rasgos de mujer adulta podría llegar a ser muy llamativa. ¿Y sabe qué? Fue así como nació en los años 50 la primera Barbie. Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de la Universidad de Stanford, se percataron de que el buscador de internet que desarrollaron para un proyecto escolar podría sacarle aún mucho mayor provecho. Así es que le pidieron de favor a una de sus compañeras que le rentara el garage de su casa para emprender su propio negocio, el cual más tarde fue llamado Google. William Harley y Arthur Davidson trabajaban en un garage a principios del siglo pasado para fabricar motores para bicicleta. Dos años después, en el mismo sitio, crearon un prototipo de ese transporte, pero ahora motorizado, fue así como quedó constituido oficialmente Harley Davidson, la empresa de motocicletas más emblemática que existe hasta el día de hoy. Y por si no lo sabía, también mucho tiempo vivió en un garage Jenny Rivera, quien más tarde se convertiría en la diva de la banda. Así es Alex, el genio Lucas, el show. Genio Lucas. Oiga, ¿usted es feliz o está esperando a que alguien más lo haga feliz? Yo le recuerdo algo, la felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Como dice la diva de México, ¡zas, culebra! Al piso, tras, tras, tras. Tenemos llamada a Katrina. Sí, tenemos llamada por las 522. Oye, pensé que ibas a decir, ahí sí, ahí está un señor peinado como rico, el señor Andy Valdés. ¿Cómo está, señor Andy Valdés? Muy bien, muy bien, aquí estamos ya listos para un día genial. Tengo en mis manos una fotografía que quiero que usted, amigo radioescucha, la imagine mentalmente. Hay una señora con un bebé en sus brazos y trae a sus espaldas una mochila con la que reparte comida. Es un gran ejemplo de que muchas veces las mujeres se van a la vida fácil porque dicen que no tuvieron otra alternativa. Les pregunto yo, ¿no tuvieron otra alternativa o no tuvieron ganas de probar lo que es realmente el trabajo? Sí, pues sí. Bueno, pero cada cabeza es un mundo. Por supuesto, nosotros no podemos decidir o pensar por los demás. Esa es la idea en este programa, el programa más familiar de la radio en español. Los chismes de los famosos y de los no tan famosos los tiene la Diva de México. Hola guapisimos de mucho dinero, ya es sábado, gracias a Dios, mi genio, genio Lucas. Con todo su equipo de trabajo desde muy tempranito ya está con nosotros la Diva de México, Circo Maroma y Teatro de los Famosos ¿y qué nos trae esta mañana, Diva? Ay, pues la noticia de que mi querida guapísima de mucho dinero Yalitza Paricio se llevó un sustazo cuando una de las llantas de la camioneta donde ella viajaba se reventó. Ella y cuatro acompañantes se quedaron en plena carretera allá en Oaxaca. En Instagram la nominada al Oscar compartió una foto del incidente en el que se ve la llanta, amigos, completamente chagarras. Gracias a Dios ninguno de los pasajeros sufrió lesiones. Aventuras sobre ruedas y tiempo para la foto, pone Yalitza y de posdata, todo bien. Ay, de verdad que gracias a Dios es tan bien porque hemos tenido accidentes de llantas y nos hemos volcado. Hace muchos años nosotros nos volcamos en carretera a Betito Cavazos y mi madre y yo. Gracias a Dios estamos bien. Pero la camioneta terminó ya no, inservible, ya no funcionó porque una llanta puede cambiar tu destino inmediatamente. Gracias a Dios Yalitza y sus acompañantes están bien. Espérate, les cuento que está filmando una película del cineasta legendario Luis Bandocchi en Michoacán de Yalitza filmando presencias. Esta niña, créeme que su vida, su familia, su historia ya quedaron escritas aunque a muchos no les haya gustado y sean envidiosas con letras de oro su nombre en la industria cinematográfica, en la historia del espectáculo de México y en el de Estados Unidos también. Yalitza Aparicio, un abrazo a toda la gente que se levanta todas las mañanas a trabajar con esa ilusión no sabes en qué momento la vida te puede cambiar. un día como cualquier otro Yalitza se levantó fue a hacer una audición y le cambió la vida para siempre así que si estás pasando por un momento difícil en este momento no te preocupes todo pasa como decía mi amigo Juan Gabriel que en paz descanse me dijo un día diva todo pasa hasta la ciruela pasa sas culebra así me dijo Juan Gabriel al rato vengo planeta del planeta con los espectáculos con la diva de México gracias diva gracias aquí la espero más adelante con mucho gusto feliz sábado y dale me gusta amigos en facebook la diva de México para que se rían de los memes que les pongo gracias los grandes están con el genio Lucas Alicia ¿cómo le haces cuando estás enamorada? ajá ah que bonita es Alicia Villarreal ¿qué tal amigos? soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex el genio Lucas ajá diles quién es el rorro de los rorros el melocotón de los melocotones doctor César Lozano gracias por ese concepto de un servidor y que el grande de la radio siempre eres y lo seguirás siendo tu amigo querido y te admiro admiro tu capacidad admiro tu manera de llevar entretenimiento conocimiento formación a través de la radio aplausos aplausos solo aquí los escuchas en el show más familiar el sábado de gloria mañana domingo de resurrección un saludo a la señora gloria mendoza hoy celebrando el día de su santo a nombre de toda la familia en corpus christi el cuerpo de cristo y usted donde nos escucha oiga queremos saberlo visíteme también en mi cuenta de instagram kenio lucas show o en mi cuenta de youtube y no se pierda trozos de mi vida parte número 8 hoy le platico que significa gregorio esquivel en mi vida y además como pues llego a comenzar a trabajar ya en la radio de lleno le saluda le saluda a la gente del área de riverside hoy sábado gran subasta de autos reposeídos por los bancos con garantía de motor y transmisión recuerde que la revisión de autos es muy temprano y la venta será de 11 a 1 para que vaya al 9922 mission boulevard en riverside california más informes 909 659 2564 señor andy valdés correctamente señoras y señores ahí está la invitación para que no se lo pierda oiga se quiere ver siempre joven aplique el tratamiento de hielo aplique por las mañanas antes de la crema hidratante un cubito de hielo por la cara puede aplicar con una tela delgada que cubra el hielo o directo del hielo en la piel el tratamiento no debe durar más de 10 minutos en total los beneficios refresca la piel previene arrugas reduce los poros abiertos reduce la inflamación promueve la circulación además mejora la apariencia de la piel señor andy valdés no pues usar hielo ya me lo estoy poniendo ay nada más que si se siente bueno ay ya están bueno hagan un ejercicio por favor de compañerismo usted le pone a katrina y katrina le pone a usted ajá sería excelente idea a resuelve buenos días es sábado de gloria donde está con nosotros aquí hay más de álex aquí hay más de álex el genio lucas el show sabe usted cuál es la mujer del mundo con más hijos nacidos es cierto que se puede congelar el cuerpo hasta que se pueda regresarle a la vida a aquella persona que se murió litro y medio de saliva es la que producimos al día y dicen que el cerebro del hombre pesa cinco veces menos que la del elefante el cerebro de un elefante pesa alrededor de cinco veces más que la del hombre significa esto que el elefante es cinco veces más inteligente que el ser humano claro que no la inteligencia no se mide por el tamaño del cerebro si esto fuera verdad los hombres serían más inteligentes que las mujeres porque el cerebro de un hombre pesa alrededor de 100 gramos más que el de una mujer desde que nacemos el cerebro crece se estabiliza más o menos a la edad de los 15 años el cerebro es un órgano extremadamente complejo está compuesto de dos partes llamadas hemisferios la parte izquierda controla el lado derecho del cuerpo y la parte derecha controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo que cosas no aunque no se ha podido corroborarse es de leyenda que Howard Hughes y Walt Disney congelaron sus cuerpos para poder volver a la vida en el momento en que las técnicas de creonización estén desarrolladas con tal finalidad se creó la sociedad creológica de California a la que en la actualidad pertenecen 400 personas ya que se ha congelado al menos a 32 de ellas desde 1967 la boca dispone de tres pares de glándulas salivales que hacen que siempre la tengamos húmeda las glándulas trabajan sobre todo durante el día por ejemplo cuando olemos un aroma de comida apetitosa nuestra saliva asciende a la boca al igual que cuando comemos las glándulas salivales producen mucha más saliva la saliva de la que podemos generar a lo largo del día es alrededor de un litro y medio increíble pero cierto oiga ¿sabe usted cuál es la mujer que más hijos ha tenido en esta vida? al parecer es una campesina rusa del siglo XVIII que tuvo 27 alumbramientos y en total de un 20 ¿qué? 69 hijos a ver 27 alumbramientos con 69 hijos ah con razón pues aquí está tuvo 4 partos de cuatrillizos 7 de trillizos y 16 de mellizos lo que no guardan los registros es el número de hermanos que sobrevivieron pero es increíble la cantidad de hijos que tuvo esta mujer sobre todo en aquellos tiempos cuando la tecnología la tecnología médica no estaba tan avanzada casos y cosas increíbles y difíciles de creer en el show de su amigo Alex el genio Lucas el genio Lucas te entretiene día a día Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor señoras y señores niños y niñas a petición popular volvieron la chona y el chon que hubo chona que hubo chon que crees que el otro día a mi tío le pusieron la corcholata tú ¿por qué tú? porque dicen que lo más se la pasa pegado a la botella tú que hubo chona que hubo chon es cierto que te dicen la lámpara de aladino ¿por qué dices eso? porque no más te rozan tantito y se te sale el genio pobrecito de mi tío chona ¿por qué tú? porque le dicen la cáscara ¿y por qué le dicen la cáscara? porque no más se la pasa en el bote pobrecita de mi hermana la mayor chona ¿por qué chon? porque le dicen la palmera ¿y eso tú? porque cualquier chango la trepa pobrecito de mi primo jelite le dicen el genio ¿por qué? cuando abren una botella luego luego se aparece por último chona ¿qué pasó chon? quisiera hacer ostión ¿para qué? para dormir con la concha si eres de los que no tienen miedo a madrugar si eres de los que no le tienen miedo a la chamba y si eres de los que no le tienen miedo al patrón que trabajen hijos de la pegada el show del genio lucas es para ti sin miedo es sin miedo al éxito papi el genio lucas haciendo radio para toda la familia el sábado de gloria es el momento de presentarle el baúl de los recuerdos de andy valdez ¿cómo están todos ustedes? feliz sabadito álex te saludo con todo el gusto del mundo y bueno imagínense ya está cumpliendo sesenta y cinco años si escucharon bien sesenta y cinco años de edad el gran luis miguel gonzález borloni mejor conocido como miguel que nace en panamá en un día como hoy mi querido álex pero qué bonita época cuando imagínate nada más en mil novecientos setenta y tres él entra de lleno en la música incentivado por el cantautor español don camilo sexto que compone sus primeros temas ya para el mil novecientos setenta y siete con el sello de cds pues imagínate veía la luz su primer álbum la canción linda versión del tema homónimo de otras canciones y bueno amiga mi libertad cómo olvidarnos de aire cómo olvidarnos de pues este don diablo y bueno también imagínate llega a méxico y es nada más y nada menos que él mismo el capadrina el grupo la banda timbiriche en una época donde miguel bocel usaban en todos los programas de televisión lo veíamos álex pero porque la verdad estaba triunfando a lo grande como dice la diva y mira ya sesenta y cinco años cuál es tu canción favorita de este gran cantante mi querido a mí me gusta amante bandido oiga y aquí hay una buena pregunta si luis miguel bocet se hubiera dejado ese nombre artístico entonces hubiésemos tenido a luis miguel en méxico señor andy valdez híjole quién sabe alex yo creo que no yo creo que por eso no se lo dejó porque pues ya sabía que por ahí venía luis miguel o a lo mejor le dijeron sabes que en méxico no puedes usar ese nombre pero vaya que miguel bocet pues bueno donde quiera que digan su nombre a este día de hoy pues vaya que es historia mi querido alex además recordar que ahora con eso del coronavirus pues él no no quería vacunarse ni siquiera quiso que su mami lo hiciera y mira falleció del coronavirus su mami también miren nada más las consecuencias de unas malas decisiones a ver catrina cántate una canción de miguel bocet albán eres tu amante bandido bandido ya ahí está ya se descubrió bandido es amante hubieras dicho amante bandida te lo hubiera querido pero ya dijiste bandido bueno muy bien ahí la llevas ahí la llevas por actuación buenos días hoy sábado llegó el momento de escuchar infórmate y aliviánate buenos consejos con magdalena palafox todos tenemos cosas buenas pero al igual tenemos cosas malas usted no me va a decir que carajo tengo que hacer pero que consecuencias pueden traer esas cosas malas infórmate y aliviánate una gran cantidad de personas ignora cuán grave puede ser las consecuencias de la diabetes directamente en la salud y en la calidad de vida tener la glucosa en la sangre fuera de los parámetros normales puede ocasionar serios daños en órganos del cuerpo como los vasos sanguíneos riñones corazón y ojos destaquemos que los daños ocasionados en los vasos sanguíneos puede provocar un derrame cerebral o hasta un ataque cardíaco te voy a decir 7 de las consecuencias más comunes que puede provocar la diabetes 1. problemas visuales 2. pie diabético 3. enfermedad renal 4. trastorno neuropático 5. disfunción sexual esa creo que ya la conoces más 6. daño psicológico y sociales y 7. arteriosclerosis la diabetes es una enfermedad que afecta tanto el entorno familiar y no únicamente al paciente esta es la consecuencia que más comúnmente se puede apreciar puesto que los familiares se ven involucrados de diferentes maneras así que cuida tu salud alimenta la bien y recuerda lo único que puedes hacer para evitar la diabetes es endulzar tu vida sonriendo siendo feliz siendo una persona amable con tu cuerpo con tu mente y con tu espíritu el show a mi me gusta mucho tu programa porque eres muy entusiasta me parece muy bien lo que haces que está muy bueno que programa que va así es Alex el genio Lucas el show oiga no cabe duda que el matrimonio es lo mejor que te puede pasar en la vida pero cuando las cosas no salen bien se viene el bendito divorcio y hay personas que pierden hasta la camisa el jefe de Aznar y dueño del grupo de comunicaciones New Corporation que es el dueño de la 20th Century Fox Sky New York Fox MySpace.com protagonizó la ruptura más cara de la historia al divorciarse de Anna Murdoch se estuvieron casados durante 32 años y tuvieron 3 hijos en 1998 ella pidió la separación y Rupert aceptó pagarle hasta entonces 1.700 millones de dólares por el divorcio tan solo 17 días después ya con 70 años se casaba con una de sus empleadas la china Wendy Deng de 30 años algunos definitivamente en la vida nunca aprenden sino que le pregunten a Paul McCartney y Peter Mills que decidieron separarse luego de 4 años de matrimonio en julio del 2006 de acuerdo con los periódicos la suma que Leslie Biddle pagó fue de 200 millones de dólares Mike Jagger el líder de los Rolling Stones también se quedó con la lengua de fuera ya que él y Jerry Hall fueron felices por cerca de 20 años cuando el amor se fue en 1999 también se llevó 50 millones de dólares en la cuenta personal de la modelo gracias a un arreglo privado que llevó a cabo el líder de los Rolling Stones Mike Jagger cuáles aplausos lágrimas son las que debe de estar aventando todavía Mike Jagger por eso Harrison Ford y Melissa Mattson estuvieron casados felizmente durante 18 años cuando la relación amorosa entre Guindy y Calista irrumpió en su matrimonio en el año 2004 este hombre tuvo que ponerse un bálsamo a la separación de 85 millones de dólares más un porcentaje de ingresos futuros vaya que le salió caro el matrimonio a Harrison Ford por último Neil Diamond y Marcia Murphy mantuvieron su matrimonio poco más de 25 años al separarse en 1995 Diamond decidió adelantarse al veredicto del juez y ofreció a su ex esposa la friolera cantidad de 150 millones de dólares porque siempre fue dulce y muy buena conmigo y de esa manera nos evitaremos más problemas y sufrimiento en nuestra separación que buena gente salió increíble pero cierto ahí quedó la historia de los divorcios más caros de la historia aunque usted no lo crea una vez más al aire el show del genio Lucas hoy la gloria se abre es sábado de gloria y nosotros felices de decirle gracias por estar con nosotros bueno pues hoy la mojadera con cubetas de agua pero pues ya eso esa tradición se va acabando poco a poco ¿no señor Andy Valdés? se va acabando mi querido Alex y en su momento vaya que era pues muy bonita ¿no? y no tanto cuando te llevaba la patrulla exacto porque hoy ya te echan la patrulla o la patrulla pasa y te ve mojándote ok véngase pa'ca oiga no como que no como que se murió si me debía véngase bueno a mi me pueden echar agua menos en la cabeza porque ya cuando a uno le escasea el pelo ya mojado se ve medio diferentón por cierto hay un remedio muy bueno para la caída de cabello yo lo estoy intentando pero hijo le huele medio sabroso ay Dios ¿cuál es? jugo de cebolla para la caída del cabello jugo de cebolla deberías licuar una cebolla tamaño normal con media taza de agua después lo cuelas y lo aplicas en tu cuero cabelludo enjuaga con abundancia aplica tres veces a la semana este remedio para prevenir la caída del cabello que intenso ojalá y me salga y no solo se me caiga el poquito que me queda exacto que dilema que tristeza al llegar a cierta edad y hay que aceptarla porque pues llegar a la vejez es el precio de estar vivos que no oigan correctamente el sábado de gloria felices de acompañarle el genio lucas presenta a la viva de méxico en circo maroma y radio guapísimos y de mucho dinero buenos días dicen que el que madruga a dios le ayuda diva buenos días usted madrugando e informando y cantando tan chiquilla ya con dientes ella es la diva de méxico adelante diva gracias es una locura por decir que no te quiero se acuerdan de esta canción que en los 90 la grabó mi querida Ana Gabriel pues ahora Cani García hace una nueva versión junto con Arthur Hanlon unos talentos unos músicos y una voz Cani García que de las nuevas artistas a mí ella me parece muy grande muy importante y es artista no como otras que buena versión ya está en Spotify para que la busquen canta tan bonito esta chica bueno a mí a mí me gusta yo la conocí a ella con una canción que se llama aunque sea un momento y les voy a poner un cachito porque sé que el tiempo en la radio es muy breve escuchen esto con esta canción conocí a Cani García y desde ese momento amigos me emocionó su voz y la sigo y soy su fan déjame quedarme sola deja que la vida dé un portazo al pecho y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento aunque sea un momento si te gusta toda esta música emocionante pues síguela a Cani García pues después de 35 años de estar en Televisa Doña Cintia Clitbo se une a Telemundo que bueno es una gran actriz es una sorpresa para la familia de Telemundo para los fans y hay un proyecto muy interesante pues felicidades a mi querida Cintia Clitbo al rato vengo con más de los famosos y de los no tan famosos si quieres saber qué pasa con los famosos nadie mejor que la diva de México cada mañana en el show más familiar gracias diva gracias síganme en Facebook como la diva de México y en Instagram también o no tienen arroba la diva de México dale siempre tu mejor a todos hay gente peleando batallas que no conocemos Jorge Lozano H más adelante con el genio Lucas buenos días sábado 3 de abril del año 2021 saludamos a las glorias y a los gregorios hoy es el día de su santo si se si está correcto señor Andrés Valdés correctamente mi querido Alex y bueno pues también recordar que toda la gente que iba allá meca meca pues disfrutaba subiendo ahí la la lomita a ver el volcán y vaya que se trataban muy bien los que vivían ahí alrededor mi querido Alex el volcán Popocatépetl también conocido como Don Goyo pero por qué le pusieron Goyo señor Andrés Valdés la verdad no sé mi querido Alex bueno hay que seguir tomando las medidas de seguridad de Semana Santa mucha gente sale a divertirse tome la sana distancia y sobre todo use gel desinfectante no se toque la cara la nariz nada de eso porque ahí podría llevar el virus por cierto trate la mascarilla como usa sus calzones póngase una limpia cada día haga que se ajuste pero sin que le apriete no la intercambie con los demás no se la ponga al revés asegúrese de tapar lo que hay que tapar evite toquetearla sin necesidad y sobre todo si te la tienes que quitar que sea en lugares concurridos así es que todo el mundo a tratar su mascarilla como a sus chones con mucho cuidado señor Andrés Valdés correctamente Alex así que a cuidarse y no bajar la guardia bueno donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos estamos super felices de complacerle 1-877-354-3646 estás con Alex el genio Lucas el motivador una mañana de primavera de 1976 el niño Julian Fabrics de 7 años de edad corría alegremente por los campos de Wanchester en Sudáfrica al intentar atrapar una mariposa cayó sobre el pasto y de inmediato sintió una molestia en su ojo izquierdo como si una arenilla se hubiese metido en él por lo que decidió regresar a casa cuando estuvo ahí le contó a su mamá lo sucedido en ese momento Julian ya manifestaba dolor e inflamación en el ojo por lo que su madre lo llevó al oculista para que le realizara una exploración ocular al no encontrar la fuente de la molestia el doctor aplicó al menor unas gotas lubricantes y anestésicas con el fin de evitar las molestias a los tres días ya no había rastros de irritación y la inflamación había desaparecido un año después el pequeño mencionó a sus padres que ocasionalmente experimentaba comezón en su ojo izquierdo y a veces su vista se nublaba como si hubiera algo dentro del párpado que le obstruyera momentáneamente la visión su padre examinó el ojo de Julian y auxiliado por el cristal de aumento de una lupa notó un minúsculo objeto blanco que estaba en la córnea cerca de la pupila por lo que de inmediato lo llevó de nuevo con el doctor para que lo revisara tras el examen el oculista les dijo que Julian tenía un objeto blanco incursado en el ojo algo que pareció una especie de hierba el objeto hasta ese momento desconocido tenía 4 milímetros de longitud y era completamente blanco para extirparlo el 20 de diciembre de 1977 fue necesario someter al pequeño a una microcirugía de 30 minutos efectuada por el cirujano Salomón Abel quien retiró el objeto de la córnea del menor luego la envió a un botánico el cual después explicó que se trataba de una planta de la especie compasitae de la misma familia que los crisantemos y las margaritas el caso fue sorprendente que llegó a las páginas de la prestigiosa revista medicinas de la oftalmología donde Abel planteó la hipótesis de que cuando el pequeño cayó en la hierba la semilla de la planta entró a su ojo y se le incrustó en la córnea donde permaneció en estado latente sin germinar durante un año posteriormente comenzó a crecer gracias al ambiente ocular que era propicio había humedad y oxígeno y la diminuta planta era blanca y comenzaba a crecer los programas más picudos de la radio escuchando tu programa día con día muchas horas de entretenimiento oyendo tu programa siempre buenos días hoy sábado de gloria le invito un sabroso juguito pero que ese jugo sea de betabel con limón sería mucho mejor si se lo toma en ayunas ya que le ayuda a depurar su cuerpo eliminando toxinas y facilita la eliminación de metales pesados esos que provocan que uno sienta a veces muy pesado el estómago a la hora de comer pues el jugo de apio con limón mejor dicho de betabel con limón aparte de rico le va a ayudar con esa situación señora andy valdez que sabroso y que saludable así que pasen un jugo de betabel con limón por favor si también ah mira que intenso que servicial como dice germán el de vecinos que servicial señorito que servicial eh 1877 354 3646 a sus órdenes salud a todas las glorias de ciudad juárez a las glorias de sonora a las de tamaulipas y por supuesto mexicali porque un día salí de mexicali pero mexicali nunca salió de mi ya 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 no más uno porque es sábado de gloria pórtate bien no violencia Alex el genio Lucas el comunicador eh así se le llama ahora los chismosos comunicadores no a propósito de chismes les voy a hablar algo del espectáculo julio iglesias era futbolista y llegó a jugar como portero del real madrid pero un accidente le impidió continuar practicando ese deporte y tomó una guitarra para entretenerse durante su convalescencia el resto de la historia antes de ser famoso vivió vivió hasta los 14 años en una casa sin teléfono sin baño y sin refrigerador es en la ciudad alpina de grass en australia como era un muchacho muy flaco se dedicó al fisiculturismo para mejorar su anatomía y en 1967 ganó el título de mister universo y muy poco saben que antes de cobrar millones de dólares por sus actuaciones en Hollywood Harrison Ford se ganaba la vida como carpintero aunque usted no lo crea que cosas verdad como mucha gente logra sobresalir a base de esfuerzo porque en la vida si se puede oiga si se va a tostar un pancito cambia el pan blanco por el pan integral el pan integral tiene casi 4 veces más fibra 3 veces más sí y casi 2 veces el hierro que el pan blanco además los que comen pan blanco aumentan 5 libras por año y comer las cortezas pues tiene 8 veces más prolisolina que anima las enzimas a combatir el cáncer de colon el hecho de comer el pan integral le va a beneficiar muchísimo espolvore con canela el café verter media cucharada de canela en esa bebida una vez al día mantiene bajo el colesterol y estable los niveles de azúcar en la sangre por último limpie su cepillo de dientes el contacto de los gérmenes en el vasito de los cepillos puede ser fatal los cepillos por sí mismos pueden esparcir gripes y resfríos y los fogos los fogosos los fogazos que salen en la boca habría que limpiar los 4 veces a la semana sobre todo después de enfermedades y mantenerlos separados de otros cepillos en lo más recomendable rechace imitaciones de inferior calidad y bajos resultados mejor escuche a Eugenio Lucas el show feliz fin de semana y aquí les traigo para todos ustedes 24 horas en 2 minutos con Omar Fierro Félix Gallardo Félix Gallardo Félix Gallardo ex líder del cartel de Guadalajara fue condenado a 37 años de prisión el señor gobernador otra vez con todo respeto pero para ahora para ustedes 24 horas en 2 minutos buenos días muy buenos días hace unas semanas se festejó el día internacional de la mujer pero en la ciudad de México el festejo fue más protestoso escuche nada más esa palabra protestoso todo por los abusos y feminicidios hay represión por exigir nuestros derechos por exigir que no queremos que nos maten una vez llegando a Palacio Nacional la rabia de estas mujeres se desató apenas fue instalada esta valla el fin de semana decenas escribieron ahí los nombres de las que no están con flores y ofrendas el rechazo al muro saltó hasta la fachada del recinto histórico gracias a un proyector crece a paredes vino porque es sobreviviente decidió abalanzarse encima de mí justificando que estaba borracho y que no sabía a dónde había entrado y es que en este país el año pasado fueron asesinadas más de 3.700 mujeres el presidente explicó la molestia cuando estas mujeres llegaron al Palacio Nacional y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia señores el feminicidio es cosa seria y lo de Obrador no entiendo por qué tanto odio hacia él si él acaba de decir hace unas semanas que el pueblo que el pueblo anda bien contento no hay corrupción ni impunidad tolerada arriba que el pueblo está feliz 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 dinos las drogas vato rehabilítate deja las drogas y paga el contado de veras deja la droga bueno señores con su permiso voy a buscar más noticias para ustedes este fue su noticiero no tan serio 24 horas en 2 minutos el show lo recomiendo mucho muy bueno excelente el show es bueno muy buen show rosmarie pecas con la chispa de buen humor mi gallina siempre está cacaraqueando mi gallina siempre está cacaraqueando tu gallina queca mi gallina queca porque andaba bien contenta pequitas porque hoy en la mañana escuchó a mi papá decir que mañana le va a dar de comer algo sabroso ay mira que riquísimo que te van a dar queca eh dime quequita a ver que que le van a dar pecas dice que anda contenta porque escuchó a mi papá decir en la mañana mañana le vamos a dar chicharrón a la gallina pobrecita no sabe lo que le espera queca pecas ay que cosas de la vida señorita román pues así la vida pecas a propósito de animales que pasó corazón el otro día estaban el esposo chinche y la esposa chinche ¿y qué pasó con ellos? porque no hay chincha ¿verdad? no chinche y el esposo chinche chinche entonces dijo ay yo te quiero mucho mi chinche ajá ¿de veras ¿de veras me quieres? dijo la señora chinche si te quiero mucho y si me quieres ¿por qué no me has compuesto una canción como la del piojo y la puida? porque ellos si se van a casar aunque haya falta de maíz ajajajaja no es necesario no es necesario que yo te componga una canción dijo el señor chinche así claro ¿por qué? dijo la señora chinche porque yo te amo con toda chincheridad motivándote día a día Alex el genio Lucas el ser humano comienza a morir cuando deja de luchar en la vida muchos jóvenes e incluso niños y ancianos se condenan a vivir una existencia inútil ellos mismos se sentencian al creer en una fatalista frase no puedo a continuación le voy a presentar casos de minusválidos que ponen el ejemplo de valor y coraje para enfrentar la vida es deprimente ver a personas en toda la plenitud de sus facultades físicas y mentales incluso que viven en la mediocridad sin hacer nada apoyándose en muletillas tales como no puedo hacer esto no puedo hacer el otro si usted conoce a alguien que padezca el síndrome del no puedo aquí hay algunos ejemplos que debería de compartir con él o con ella por ejemplo Vincent Van Gogh el genial pintor padeció una de las más temibles enfermedades mentales esquizofrenia paranoide estaba a un paso de la locura pero no se dejó vencer se dedicó a pintar y sus cuadros son los más cotizados en el planeta el portentoso músico Ludwig van Beethoven estaba completamente sordo y esto no le impidió componer su gran obra la sinfonía número 9 conocida como el himno de la alegría Luis Pasteur padre de la microbiología descubrió la vacuna contra la rabia y logró la manera de pauserizar la leche sufría de hemiplegia ocasionando que su cerebro no funcionara en su totalidad provocando con esto la paralización de la mitad del cuerpo este personaje a pesar de estar semiparalítico pudo llegar a ser según la universidad de soborna de París el científico más importante del siglo XX una de sus grandes obras del muralista mexicano José Clemente Orozco destaca la decoración de los muros de hospicio cabañas que se encuentra en Guadalajara Jalisco este personaje a pesar de carecer de un brazo pudo sobreponerse Gerardo Murillo quien era un excelente pintor, escritor y vulcanólogo carecía de una pierna la pintora Frida Kahlo sufrió tantas operaciones que casi nunca se mantuvo en pie y cuando caminaba cojeaba de una pierna el doctor Barnard fue quien realizó el primer trasplante de corazón en la historia de la medicina este personaje sufría de artritis en sus manos por último el notable cirujano norteamericano Rudolf Mattas padre de la cirugía vascular le faltaba un ojo en la vida todo es posible si se tiene coraje y decisión para hacer las cosas por el que te conocí si tú eras de otro ay solo para sufrir hola amigos como están yo soy Gustavo Hache el guitarrista y cantante de los temerarios para decirles que cada mañana se pongan positivos con Alex Eugenio Lucas motivándose Alex Eugenio Lucas ay que sabroso mi cafecito ese que me quita el estrés la ansiedad y por cierto si tiene algún vicio su hijo su esposo dicen que también ayuda contra los vicios cálelo es natural y está muy sabroso a mi me gusta el que tiene café con leche porque hay otro que es café negro y los dos tienen beneficios excelentes para más información llame al área 805-637-8604 hay un personaje que nos cae muy mal a la mayoría no a todos yo sé que no a todos Donald Trump ¿qué siente usted cuando le mencionan Donald Trump señor Andy Valdés? no pues la verdad siento coraje ¿y tú qué sientes Catrina? ay Dios santo se me remueve mi estomaguito ah bueno ya lo sabemos entonces Donald Trump dio un consejo que se me hizo a mí muy bueno le digo dentro de lo malo también puede que este hombre traiga algo bueno si vas a conseguir un trabajo que sea solamente para juntar dinero suficiente y largarte para empezar tu propio negocio no puedes vivir de empleado toda la vida wow quiere más datos curiosos quiere más frases positivas quédese con nosotros la mañana de este sábado Jorge Lozano H en acción en acción Elio Lucas cuando uno se casa es bueno que el esposo o la esposa sigan teniendo amigos bueno si son amigas y es mujer creo que suena lógico pero si son amigos estando la señora casada o que el señor tenga amigas estando casado y que salga con ellas a tomar el café incluso ir a bailar ¿está permitido eso Jorge Lozano H? platícanos gracias mi querido genio hoy hace unos días una querida radioescucha me platicaba que un día se le hizo fácil decirle a su marido que iba a salir a tomarse un café cuando el hombre le preguntó ¿con quién vas? aquella contestó con Javier un amigo un amigo ¿de cuándo acá tienes amigos? ¿seguramente quiere contigo? ¿tiene otras intenciones? ¿eso no existe? oiga muchos hombres y mujeres viven con la creencia de que es imposible que una amistad sincera honesta y bien intencionada exista entre personas del sexo opuesto sin que exista algún tipo de atracción ¿usted qué opina? sin duda usted recuerda a ese viejo amigo o amiga de la secundaria que siempre estuvo ahí y podría afirmar ante notario que nunca la tuvo catalogada o catalogado como prospecto pero ¿y ella? es normal que entre hombres y mujeres que tienen una pareja formal exista alguien más que ocupe el lugar de mejor amigo o mejor amiga muchos podrán decir Jorge por supuesto ahí está la Juani amiga incondicional el Pancho amigo de toda la vida pero para otros la idea suena sospechosa y peligrosa si usted tiene dudas o conoce a alguien que sufre porque su pareja no la deja tener amigos el día de hoy le quiero compartir las tres verdades sobre las amistades del sexo opuesto número uno hay gente que confunde la primera muestra de cortesía con coquetería psicólogos detectaron que cuando los hombres envían mensajes subliminalmente seductores a una mujer es muy probable que ella solo lo detecte como cortesía como ponerle un abrigo en los hombros o decirle que tiene bonitos ojos sin embargo cuando una mujer manda mensajes de amabilidad y cortesía hay hombres que lo detectan como una señal para iniciar la cacería si no sabemos no malinterpretemos número dos intenciones sanas amistades largas oiga hay mujeres que tienen más amigos hombres que mujeres y viceversa las amistades del sexo opuesto le ofrecen una perspectiva inédita y sincera le ayudan a entender a quien piensa diferente y siente diferente si usted se queja de no entender a los caballeros necesita tener más de ellos como consejeros número tres los amigos apoyan no entorpecen una amistad solo es sana si no interfiere con su estabilidad emocional su economía ni su relación sentimental es entender qué lugar ocupa cada quien y saberse dar las atenciones que cada quien merece ni una más ni una menos para que una amistad funcione quiere decir que entiende su vida y no se interpone por supuesto que hay muchas relaciones amorosas que parten de amistades profundas pero no por eso significa que amistades valiosas del sexo opuesto pueden ser peligrosas los grandes amigos son difíciles de encontrar no importa cómo vengan mientras vengan dispuestos a no fallar yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H conferencias les mando como siempre un fuerte abrazo y todo mi cariño yo solo digo que caras vemos intenciones créamelo no sabemos Jorge Lozano H para todos ustedes soy bien listo ¿de verdad? sí lo que pasa es que andaba un señor vendiendo donas hoy en la mañana ajá y le digo oiga ¿cómo son las donas? dijo a cinco dólares cada una oiga qué caro no le haga dice bueno está bien está bien pues llévese tres por veinte ah no así sí sí le entro muy listo le mando un saludo a la gente que tiene ansiedad tiene estrés no puede dormir hay un café que ayuda y relaja bastante además si tiene problemas con el alcohol o algún vicio tome este fabuloso café para más informes área ocho cero cinco seis tres siete ocho seis cero cuatro área ocho cero cinco seis tres siete ocho seis cero cuatro es sin miedo al es sin miedo al al éxito papi vete a dormir muchacho ándale ando descansado estás con Alex el genio Lucas el motivador esta historia podría sonar como chiste pero es verdad le disparó al amante de su esposa porque este no le pidió permiso de estar con ella dijo que podía dormir con su mujer pero que antes tenía que avisarle un acaudalado hombre de negocios que toleró el romance de su esposa durante dieciocho meses finalmente disparó a su rival en amores porque una noche el amante de ella no le pidió permiso de acuerdo con los testimonios de la corte Hans Potter de sesenta y tres años sabía muy bien que Kate Thomas dormía con Virginia su esposa y no se oponía en lo absoluto mi relación con Virginia comenzó porque él mismo lo propició asegura Kate de cincuenta y dos años quien era huésped de la casa de los Potter estaba perfectamente consciente de lo nuestro Hans no se oponía a esto pero quería mantenerlo en secreto para que los vecinos no se enteraran y siendo huésped de su casa todo estaba bien más adelante me pidió que le notificara antes de tener relaciones con ella y yo le dije que pues era ridículo pero estaba bien Kate de Virginia de cincuenta y ocho años dice que el extraño triángulo amoroso comenzó porque Hans sufría diabetes y quedó impotente no soy una maniaca sexual solo tengo deseos normales asegura Virginia originaria de Surrey Inglaterra la gente podrá decir que esto este arreglo pues es una locura pero pues yo estaba tranquila y todo estaba funcionando bien durante mucho tiempo ahora el matrimonio ha terminado Hans ha sido sentenciado a dos años de prisión y Kate quien recibió un disparo en el cuello sufre de constantes dolores de cabeza y mareos la noche de la tragedia pues sucedió cuando los tres habían estado tomando y Hans decidió salir a la calle Virginia me tomó del brazo y me llevó a la recámara recuerda Kate pero se sintieron demasiado tomados como para continuar y regresaron a la sala de la casa cuando Hans regresó las cortinas de la recámara estaban cerradas convencido de que su esposa y Kate habían hecho el amor sin haberle pedido permiso al hombre tomó su rifle los buscó en la sala y disparó al amante lo último que recuerdo es que yo estaba tirado en el suelo dijo Kate después ya no me acuerdo de nada hasta que desperté en el hospital Hans insiste en que el rifle se le disparó accidentalmente pero el juez no le creyó yo siento mucha pena por mi esposo señaló Virginia quien sigue viviendo con Kate cuando Hans salga de la prisión se va a divorciar para que ahora sí puedan disfrutarse el uno al otro sin tener que andar pidiendo permiso aunque usted no lo crea un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas Rosmariel Pecas con la chispa de buen humor yo como me amo ay Pecas como me quiero te adoras oh momento romántico ay Pequitas que bonita pequeños corazones desvalidos pajaritos del amor corazones flechados por Cupido uy Pecas ya sé por qué Cupido usa pañal ¿por qué corazón? porque nomás se la pasa bueno para que le platico esa testa si yo fuera mar y tu roca subiría la marea nomás para besar tu boca uy Pecas que romántico mi corazoncito bello ay nomás para las cocas valga mi Dios Pecas si verte fuera la muerte y no verte fuera la vida prefiero la muerte y verte a no verte y tener vida ay que romántico eres Pecas music please maestro si de esa romanticona si ándale ahí está corde con tus piropos ahí está ingenio Lucas en el piano mírenlo nomás con su moñito y su traje de los trajes del 2x1 de pingüino de pingüino si ya ves que pues de colita atrás de esos de terlenca de esos que duran hasta que te mueras ya Pecas ya pobrecito de esos que usa la máxima figura de la radio en Las Vegas Salomón el muerto Ortiz le dicen el muerto nomás que no se acuesta no sabe que ya se murió señor Pecas sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida y hoy no es la excepción adelante Gastón hola mi genio amigos como están buenos días cuando yo era niño me llevaban al rancho mis tíos donde cada pascua llegaba la coneja pero ya no estoy seguro si es coneja o conejo porque ahora me salen con que es macho allá en el rancho grande allá donde vivía llegaba la coneja el mero día de pascua y huevos escondía te voy a esconder los calzones pero como para que tú andes en cuero como quien como el lupillo ribera asco que ella enseñó hasta los destos allá en el rancho grande allá donde vivía llegaba la coneja el mero día de pascua y dulces me traía y ahora no me trae ni calzones por eso voy a esconder los tuyos para que tú tampoco traigas recordando al buen amigo Carlos Bardelli esa mañana de sábado de gloria escuchará alguna de sus participaciones en este programa y que descanse en paz hay mucha gente que no se da cuenta que fallecen algunos de los personajes de este programa el otro día platicaba con una señora que dice ser muy fan del programa y que le digo ay lástima que ya no está don pito loco que creen que dijo que dijo a poco ya se murió don pito loco oh my wow si pues también ya murió Mario Flores el perico a poco ya murió Mario Flores el perico ay dios santo que bueno que usted es fan del programa ahora si no si hombrito salió porque recordábamos al buen amigo Carlos Bardelli ay dios santo el mago de la voz ay cinco cosas que debes mantener en silencio siempre el gran plan que tienes para tu vida porque mucha gente se burla de tus planes tus problemas familiares mantelo solamente para ti nadie te va a resolver tus problemas más que tú mismo también guarda muy bien en silencio tu próximo movimiento porque si no te sale ahí vienen los envidiosos tus fuentes de ingresos porque si saben que tienes dinero que es lo primero que hace la gente cuando saben que tienes dinero no me presta poquito dinero ándale tú sí sabes Andy Valdés y también tu vida amorosa o si ya si estás casado y andas contando que traes otra no pues estás regando el tepache chamaco o si andas contando pues como es tu esposo en la acción también o tú chamaca porque hoy día ya estamos emparejados tanto el hombre como la mujer bueno esto siempre ha sido así porque con quien engaña el hombre sino pues con la mujer exacto con una mujer entonces pues siempre hemos estado al parejo nada más que hoy se ve más con eso de las redes sociales ay dios antes cuando ibas a Las Vegas lo que pasaba en Las Vegas en Las Vegas se queda ahora no ahora se queda en las redes sociales mucho cuidado sábado de gloria feliz de saludarles cada mañana te ofrecemos siempre algo diferente en el show del genio Lucas quiero mandarle un saludo a la gente que trabaja cuidando las iglesias a los sacerdotes a los sacristanes porque se prohíbe a los sacerdotes católicos el matrimonio la iglesia católica considera el celibato de sus ministros como un don de Dios con base en el capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los corintios donde se señala el celibe se ocupa de los asuntos del señor mientras que el casado de los asuntos del mundo y está dividido esta idea fue rectificada por el concilio de Letrán celebrado en 1123 donde se reglamentó que el candidato a las sagradas órdenes o sea el sacerdocio debía abstenerse del contacto con mujeres hoy la iglesia afirma que nadie está obligado a ser celibe en la medida en que nadie está obligado a ser sacerdote algunas derivaciones del cristianismo como la gran mayoría de las iglesias protestantes no imponen tales requisitos a sus ministros que pueden contraer matrimonio sin ningún problema ¿sabe usted cuál fue el primer país en cobrar impuestos? los impuestos que hoy cobran todos los gobiernos tienen su origen en los tributos tan antiguos como las primeras culturas o civilizaciones organizadas estas eran cuotas en especie o en formas primitivas de dinero que los grupos dominantes exigían a sus súbditos o grupos minoritarios las primeras civilizaciones surgidas en Mesopotamia tenían perfectamente reglamentado su pago ¿desde cuándo se llama la ciudad de Nueva York la gran manzana? el autor de la enciclopedia de Nueva York Kenneth Jackson asegura que el sobrenombre puede tener varios orígenes dicen que el término comenzó a ampliarse porque después de la depresión en 1929 los financieros que perdieron su dinero se trasladaron a los suburbios de la isla y se alojaron en los departamentos de las calles de Nueva York pronto se ocurrió el rumor de que las personas que antes eran adineradas habían llenado las manzanas o sea bloques de edificios de la isla por lo que en tono de sarcasmo comenzaron a llamarla la gran manzana otra de las versiones es que para los músicos de jazz la década de 1920 representa en Nueva York uno de los mayores logros a los que podían aspirar expresando metafóricamente con la frase hay que comernos la gran manzana por su parte Scott Butler afirma que el nombre sobreviene de un artículo publicado por el cronista deportivo John Fitzgerald quien aseguraba que Nueva York era una gran manzana una gran recompensa para los profesionistas de diversas disciplinas deportivas que buscaban el éxito pero sobre todo la fortuna buenos días feliz sábado hoy elegimos el mejor reporte de la semana de Michelle Rivera y aquí lo compartimos con todos ustedes hola Michelle hola que tal querido Alex como estás muy buen día gusto saludarte a ti y al auditorio oye Alex este pues vamos a pasar temas de de controversia parece que hay para tirar para arriba con el tema de la mujer no me dejarás mentir y ahora le tocó a una alcaldesa en el norte de México de Hermosillo en Sonora justamente de donde yo soy originaria y es que en un evento Celida López Cárdenas dijo así literal las mujeres tienen la decisión de abrir y cerran las piernas primero las abren las cierran con quien les da su gana luego quedan embarazadas abortan y ahí andan con el trapito verde como tarajas defendiendo este tema y imagínate que hizo una revolución ayer en todo México todas las organizaciones feministas se pusieron a denunciarla a través de redes sociales ya está están en change.org para que sea destituida increíble para las feministas que una mujer que busca una reelección quedarse como alcalde de un municipio donde la mitad de la población son mujeres tenga ese tipo de expresiones para las mujeres que deciden con quien abrir y con quien cerrar las piernas y esta es la situación ayer se disculpó a través de redes sociales dijo que fue un error haberlo dicho que aceptaba haberlo dicho y que también aceptaba que le hace falta más educación sobre este tema pero la verdad es que en el evento que lo dijo hace mucho tiempo lo dijo de corazón y casi casi sonaba como las abuelitas que dicen a ver mi hijita pero ahí andas muy fregona abriendo las piernas te embarazas y luego te andas quejando así la situación yo creo que no es un error haberlo dicho porque es cierto es una irresponsabilidad de embarazarte de alguien que no quieres una violación es muy diferente creo que fue la manera en que lo dijo no a ver es que pero es que somos muy simuladores también en México y muchos hispanos que nos están escuchando ahorita este hablamos del aborto y pero verás que estuviéramos en un caso similar que haríamos pero también ella dijo algo que sentía no como bien lo dices fue muy abierto y dijo no estas mujeres pues abrían las piernas quedan embarazadas y luego ahí andan todas quejándose que porque quedaron embarazadas o pues si ya tú tuviste la responsabilidad de abrir y cerrar la pierna con quien te dé a tu gana creo que ella dijo algo que sentía y ahora está repintiendo decir algo que sentía pero también les está pidiendo que se hagan responsables de sus acciones o decisiones no somos unos niños para saber qué es lo que estamos haciendo Michelle sabes una cosa y además lo dice Alex en un lugar que viene en un proceso electoral que es muy conservador donde están súper contra el aborto aunque no lo creas lo que ella dijo muchos lo piensan sin decirlo públicamente pero las feministas tú ya sabes esas están muy organizadas y ya están al pie del cañón y créeme esto no va a parar aquí y va a terminar en manifestaciones para muchos fue algo muy fuerte el que una política el que una mujer que está representando al pueblo tenga esas palabras hacia las mujeres pero pues la pregunta al público es esta pues la mujer tiene derecho o no tiene derecho de abrir las piernas con quien le da su gana ah claro que sí ah claro que sí pero creo que no para manifestarse Michelle creo que no me estoy dando a entender es que una violación es diferente a cuando tú tomas la decisión con quien abres o cierras las patas o sea perdón ya me voy a meter yo también en camisa de once varas las piernas pues porque no es un animal para esas cosas pero no total no total es que es todo un tema de discusión y siempre cuando se habla de estos temas estas opiniones no están de más claro un tema de una violación es un aborto por eso en muchos estados como es el caso de Sonora pues no se ha probado la despenalización del aborto porque está en la responsabilidad de las mujeres que es lo que está ocurriendo en un tema sexual desde un plano sexual pero ella dijo algo que sentía y la pregunta es ¿debe ser la alcaldesa criminalizada por hacer una expresión de así con la libertad de expresión de decir la situación o debería mejor callarse y no tener este tipo de expresiones para que no se le alebreste el pueblo que interesante el tema de feminismo como puedes darte cuenta Alex muy delicado y muy sensible a nivel nacional es que hay manera de decir las cosas por ejemplo está como la señora que llegó con el doctor y le dijo doctor mi bebé tiene meses de nacido y ya estoy embarazada otra vez quiero que me haga un aborto le dijo señora yo le voy a recomendar algo que le va a ser más beneficioso mejor matamos al niño que ya tiene entre sus brazos y esperamos al que viene en camino pero dice que monstruosidad me está usted diciendo quitarle la vida a una criatura dice pues cuál es la diferencia de lo que piensa ser sí bueno es que híjole es bien complicado porque por ejemplo yo te puedo decir y te lo confieso yo era una mujer pro aborto pero ahora que me tocó ser mamá veo el mundo completamente distinto exacto para allá iba yo ahí quería yo llegar con los que ya somos padres y los que disfrutamos de una sonrisa incluso hasta del llanto de los hijos entendemos lo que es el valor de la vida vuelvo a lo mismo si es una violación un abuso que te violó tu abuelo tu padre tu tío o en la calle un mal nacido se vale porque es alguien que no que no esperabas o que no deseabas pero cuando tú ahí te deben de proteger las leyes para que puedas tomar tu decisión tener o traer al mundo una persona que viene de un producto de un delito y ni aún así hay gente que se ha arriesgado a tenerlo y esos niños viven muy felices Michelle fíjate aún así la humanidad se adapta pero yo creo que ahí es donde sí se debe garantizar pues que las personas las mujeres sobre todo cuando hay menores de edad Alex y que su salud está en peligro pero sí cuando eres mamá cuando te das cuenta que este tema del aborto ya lo ves de diferente manera pero vuelvo al tema el tema del feminismo no sé si ya con tanta situación que pasa en México también de repente se confunde y una expresión tan abierta como esa cae muy mal a la gente y se te arma toda una revolución es como por ejemplo lo que ocurre con Félix Salgado Macedonio el que quiere ser gobernador de Guerrero como las mujeres pueden entender que hay mujeres defendiendo a un sujeto que fue acusado de violación y que ya fue denunciado le retiraron candidaturas el INE y organismos y que hay mujeres manifestándose para que él quede como gobernador es decir ni modo las mujeres tenemos que aceptar que las mujeres a veces no nos vamos a solidarizar mucho con las luchas que tenemos y hay que aceptar la libertad de expresión así como a mí Alex ayer que yo hablaba sobre el tema del presidente pues tú recibes las madreadas a través de redes pero es tema de libertad de expresión tú las defiendes las aguantas y tomas las opiniones con respeto yo creo que aquí ya se está perdiendo mucho el respeto en México y dele su punto de vista a Michelle Rivera de lo que acabamos de hablar en sus redes sociales buen día Michelle que bueno que te gusta el show para mí es lo más que hay un trago que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad como que porque esto cautiva con su voz los chistes sus poemas la música que pone escuchando los diarios en mi casa en mi carro en mi trabajo que es fresco chistes una suencia no hay ninguno que se le pare está padrísimo su programa oiga se llama Gloria felicidades hoy en su día y por cierto ya me mandaron un mensaje Genio Lucas tú y Andy Valdés andan pero si bien atrasados bien marcianos hoy no se celebra a los gregorios ni a las gregorias porque Goyo y Goya es muy diferente a Gloria no si es cierto tienen razón pues mil disculpas ya regamos el tepacho hombre bueno saludos para ellos de todos modos oiga que que Gloria famosa conoce usted señor Andy Valdés está este Gloria Trevi Gloria Gaynor la que cantaba música disco y como no este quien más Catrina Rosa Gloria Chagoyal por supuesto Gloria Calzada la que presentaba los videos en el canal 5 allá en los 80 no hombre pues si usted se llama Gloria muchas felicidades hoy en el día de su santo ando bien relajado dormir bien ansiedad hay gente que sufre mucho de ansiedad fíjese que yo me estoy tomando un café que me está ayudando mucho con eso y quiero recomendárselo área 805 637 8604 para más información área 805 637 8604 feliz sábado de Gloria oiga ella nació un 12 de julio en un pequeño pueblo de Alemania llamado Leverkusen y le pregunto a ella es cierto que en alemán suegra se dice ella es Sabina Moncier claro que si Pablo si habla la de Fighters de ESPN buenos días buenos días oye Pablo te puedo quitar un minutito hasta hacer un par de preguntas estoy dormido si quieren me pueden marcar más tarde por favor tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo solo se escuchan con Alex el genio Lucas feliz sábado de Gloria hoy le recuerdo gran sumasta de autos reposeídos por los bancos con garantía de motor y transmisión más información en el 909 659 2564 hoy sábado le esperamos en el 9922 Mission Boulevard en Riverside California váyanse con la familia váyanse con suerte y se llevan un premio el día de hoy esto en el 9922 Mission Boulevard en Riverside California y aproveche pues ese ese bono que le dio el gobierno ese regreso de los impuestos compranos un buen carro con garantía de motor y transmisión más informes 909 659 2564 Genio Lucas Sweet Genio Lucas Genio Lucas Petit Genio Lucas Genio Lucas Genio Lucas Oigan que suave serie para quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar la familia Adams ya que hablamos de personajes de televisión hablemos de Silvestre Estalón porque honor a quien honor se merece los médicos dijeron que sería un inválido toda su vida pero por qué el padre de Silvestre Estalón fue un monje italiano que abandonó el monasterio para casarse con Jacqueline la futura madre de Silvestre el fornido actor de Rocky Rambo y otras famosas películas el ex monje no sabía hacer nada por lo que su esposa tuvo que mantenerlo trabajando de cigarrera y corista en centros nocturnos cuando iban a ser Silvestre por falta de recursos su madre se internó en un hospital para pobres la noche del parto los doctores que la atendían apurados porque tenían que irse a una fiesta forzaron el alumbramiento del bebé lastimándolo seriamente los doctores ni siquiera se disculparon por su negligencia solo le informaron a Jacqueline que su nene sería un inválido de por vida la señora dolida de rabia por lo que habían hecho a su niño como había sido boxeadora y practicaba gimnasia se propuso ejercitar a su bebé para que no fuera un inválido esa es la razón por la cual Silvestre como le dicen todos tiene hoy un cuerpo atlético que de paso labró su fortuna en el cine los medicuchos que lo atendieron cuando nació años después al enterarse de que era rico le quisieron cobrar con elevados intereses la estancia de su madre en el hospital ya que ella no había pagado por ser muy pobre el salón quien a consecuencia de las manipulaciones de los doctores tiene parte de la cara paralizada y por ello babea a veces los mandó a donde debió haberlos mandado desde que nació casi prácticamente Silvestre y su hermano Frank el cual nació después fueron muy peleoneros en la primaria por ese motivo a Silvestre lo expulsaron de 18 colegios Jacqueline no era partidaria de la letra entra con sangre y en lugar de castigarlos les advertía quieren dinero para gastar si no aprenden sus lecciones no hay dinero así aprendieron los dos en la preparatoria y bueno ahí Silvestre pues a pesar de que le decía a su madre que iba a estudiar solo asistía para ligar con las muchachas para entonces Jacqueline ya se había divorciado de su esposo y había vuelto a casarse su padrastro lo mandó a estudiar a Suiza en donde se graduó y llegó a ser profesor de educación física en la escuela la historia de Silvestre Estalón en los datos curiosos de aunque usted no lo crea el chico no es malo le hace falta cariño los chismes de los famosos y de los no tan famosos los tiene la diva de México pues si así las cosas que yo al rato le cuento porque ya buenos días gentil auditorio en bastante oiga diva usted no duerme ¿por qué? ¿duerme de nada o qué? ¿llega bien bonita cada mañana? siempre una mujer genio y queridas amigas debe de estar guapísima siempre porque tú no sabes si en la esquina cuando vas ahí a la tienda a la farmacia se puede cruzar el amor de tu vida imagínate y tú en tu voz y toda la gañosa esas culebra no tienen que estar siempre en guapísimas como mi amiga Laura Flor es genio que presume su abdomen marcado espectacular mira que tiene 57 años y ella en esta semana santa dice mira lo que hay guapa ella nos dejó con la boca abierta es una señora de 57 años sus mejores bikinis están en instagram busquen a Laura Flores que me encanta porque luego hace unas transmisiones en vivo donde ella se pinta el pelo sola aquí pintándome el pelo y la ceja porque me salen canas y mira y lo hace de una manera que tú al artista lo miras tan cercano y lo quieren más Laura Flores que acaba de lanzar unas canciones muy modernas de veras a mi me deja impactar esta señora el otro día me la enseñaron en el youtube y me quedé pero parecía una niña chiquita hermosa ¿se acuerdan que en los 90 ella triunfó con te felicito por hacerlo sufrir con tus besos subele bastante ahora cuenta se da en su error porque ella abandonó la quisiera tener frente a frente y decirle te felicito por hacerlo sufrir con tus besos pues el solo merece desprecio ha jugado con mi corazón Laura Flores lanza nueva música y no solo eso nuevo look búsquenla ahí en su canal de youtube al rato vengo soy su amiga la diva de México oye ¿sabían ustedes que Laura Flores y Gabriel Soto hace como 5 años grabaron un dueto? claro se llama lo que me tiene aquí Gabriel Soto el que calza grande el que sale en la novela eres para mí mucho más que solo amor en la piel y es esa presencia dentro de ti amante sin fin que me seduce el alma lo que me queda aquí que pena que estos duetos ya no suenen en las radios como en aquellos años que ya no hay a veces espacios para difundir esta buena música luego ahora puro para fara y papapapapapa pero bueno ni modo al rato vengo ah no el lunes regreso primero dios los quiero gracias genio gracias diva por los espectáculos oiga que anillote diva lo voy a esconder porque luego me lo roba pola sas culebra el piso y tras tras gracias genio si quieres saber que pasa con los famosos Nadie mejor que la Diva de México Cada mañana en el show más familiar Gracias Diva Gracias Feliz fin de semana El show del Genio Lucas Alex Genio Lucas Vaya llega el tiempo Sí, los sábados es desde las 4 de la mañana Porque de lunes a viernes Desde las 3 Oiga, pues la señora Tere El otro día le dijo a la Diva de México Que estaba llamando a las 3 de la mañana Y nadie le contestaba Pues cómo le vamos a contestar Si entramos a las 4 de la mañana Y hoy es sábado de gloria Un saludo para la gente que nos escucha En la frontera Aguas con la patrulla Cuando anden con los cubetazos de agua Señor Andy Valdés Sí, mucho cuidado Y más ahorita que bueno Ya hay que ahorrar el agua Pero en una época era muy bonito Alex todos salían a mojarse a las calles Y bueno, pues los cuates te agarraban Y te empapaban Ahí se ponía sabroso ese asunto Ya al mediodía La abuelita te formaba Y te daba tu jalón de orejas O te daba con la riata Chárale para que se aliviane Pero por qué esa tradición Señor Andy Valdés Pues yo creo Porque ya festejamos Pues la resurrección De nuestro Señor Bueno, la resurrección es La resurrección, perdón Es el domingo Domingo de resurrección Y el día sábado Se abre la gloria Por eso es el sábado de gloria Y saludamos a todas las glorias En su día Y aquí estamos A sus órdenes La mañana de este sábado Estas son algunas actividades Que debe de conocer bien De su cuerpo ¿Sabía usted que de las 9 de la noche A las 11 Es el horario en el que el cuerpo Realiza actividades De eliminación de químicos Innecesarios y tóxicos O sea, la desintoxicación Mediante el sistema linfático De nuestro cuerpo En este horario de la noche Debe utilizarse En encontrar un estado De relajación Y hacia escuchando música Generalmente A esa hora Las mamás Realizan actividades Tales como limpiar la cocina Y monitorear Que todo esté listo Para la actividad Del día siguiente Actividades como estas Inhiben la relajación De lo que genera Un efecto negativo Para la salud Acuérdese De 9 a 11 de la noche Es lo que hace nuestro cuerpo Desintoxicarse Por eso muchos de nosotros Vamos al baño A esa hora De las 11 de la noche A la 1 de la mañana El cuerpo realiza El proceso de desintoxicación Del hígado E idealmente Debe ser procesado En un estado De sueño profundo Durante las primeras horas De la mañana De 1 a 3 de la mañana Llega el proceso De la desintoxicación De la vesícula biliar Idealmente debe suceder También En un estado De sueño profundo De 3 a 5 de la mañana De 3 a 5 de la mañana Llega la desintoxicación De los pulmones Es por esa razón Que en ocasiones En ese horario Se producen accesos severos De tos Cuando el proceso De desintoxicación Ha alcanzado El tracto respiratorio Es mejor no tomar Medicamentos para la tos Ya que interfieren En el proceso De eliminación De las toxinas De 5 a 7 de la mañana Llega la desintoxicación Del colon Es el horario De ir al baño A vaciar el intestino Durante la mañana De 7 a 9 de la mañana Llega la absorción De nutrientes En el intestino delgado Es el horario Perfecto Para tomar el desayuno Si estás enfermo El desayuno Debes tomarlo A más temprano Antes de las 6.30 De la mañana El desayuno Antes de las 7.30 Es benéfico Para aquellos Que quieren mantenerse En forma Quienes siempre Se saltan el desayuno Deben procurar Cambiar el hábito Siendo lo menos dañino Realizarlo Entre las 9 y 10 de la mañana En lugar de no hacerlo Por completo Dormirse tarde Y despertar tarde Interrumpe el proceso De desintoxicación De químicos Innecesarios En tu organismo Además de eso Debes de tener en cuenta Que de las 12 A las 4 de la mañana Es el horario En el que la médula ósea De tus huesos Produce la sangre Así es que procura dormir bien Y no te acuestes tarde Cuida tu salud Cuídate Quédate tú mismo Porque créemelo Nadie mejor que tú Lo hará Estás con Alex El genio Lucas El motivador Rosmarie Pecas Con la chispa De buen amor La mía picolina La mía niña del amor Ay, 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 ay Pecas Qué contento vienes hoy Momento romántico De la vida A ver, corazón Momento romántico Del corazón Ajá A los angelitos Y quirubines Que han sido flechados Por el amor Qué romántico Aquellos que cuando van Al baile De la banda MS Bailan abrazados De su pareja Cantándole la canción Que en esos momentos Canta el cantante Cantador Ay, Pecas ¿Cómo va una romántica De la MS Deme nomás El intro Y yo La ejecuto Uy, Pecas Una bien rom... Mi razón de ser Porque tú eres mi razón De ser Uy, híjole Y no voy Porque si voy Me quedo Verdad de Dios Que sí Ay, odio en inglés Te amo en italiano Pero lo mucho Que te quiero Mejor te lo digo En castellano Bravo Ese aplauso Está muy picante Gracias Saca un disco De poemas Pecas Quisiera ser pajarito Con patitas De algodón Para posarme En tu pecho Y robarte Del corazón Sí Quisiera ser Zapatito De tan diminuto Pie A ver De vez en cuando Lo que ese Zapatito ve Dándote cada día Más energía radial El genio Lucas El show Si una mujer embarazada Ingiere alcohol Aunque solo sea un trago En unos minutos Su bebé por nacer Lo bebe también El alcohol es una de las causas Del retraso mental En los niños Porque causa daños Irreparables Al vulnerable cerebro Que se está desarrollando No se necesita Ser una alcohólica Para lastimar a su bebé Basta con que usted beba Lo suficiente Y esté embarazada Dice la doctora Anne Stacegood Del equipo De la Universidad De Washington Que ha definido El síndrome El mejor no beber Si usted planea embarazarse No se necesita ser una alcohólica Para lastimar a su bebé Basta con que usted beba Lo suficiente Y esté embarazada Dice la doctora Anne Del equipo De la Universidad De Washington Que ha definido El síndrome Como es mejor no beber Bueno señoras y señores El mensaje es claro Y dicen que en esta vida No hay peor necio Que el que no quiere entender El alcohol es una droga legal Que tomada en exceso Origina daño cerebral Gastritis Pancreatitis Mala nutrición Y daños en el corazón A la criatura Que está por nacer Aquí hay más de Alex Aquí hay más de Alex El genio Lucas El show Es sábado Y el genio Lucas Cierra otra semana más Contigo Y no es un sábado cualquiera Señoras y señores Es sábado de gloria Salud a todas las glorias Hoy en su día Y bueno pues mañana Domingo es domingo de Pascua ¿Por qué se celebra eso? Esta tradición está atada A la época Pero no responde Al cristianismo Sino a la tradición Anglosajona La introdujeron A Estados Unidos Los inmigrantes Alemanes y holandeses El mes de abril Se asociaba con Auster Que quiere decir Easter en inglés Diosa de la fertilidad Y es representada Por un conejo Y de ahí la razón Por la cual El domingo El domingo De resurrección Para los cristianos O los católicos Es para los anglosajones El día de la coneja El día de la coneja Señor Andy Valdés Sí Alex El día de la coneja Donde bueno Muchas familias Se reúnen Pues para ver Que van a dejar En los huevitos A los niños Los conejos Exacto ¿Qué tendrá que ver Un huevo Con la semana santa? Bueno Resulta que no se podían Consumir lácteos Ni huevos Durante la cuaresma Por lo que Se preservaban Algunos huevos Hervidos Y cubiertos en cera Y los regalaban El día de pascua Para que fueran Más atractivos Los pintaban Y poco después Se reemplazaron Los huevos de gallina Por los de chocolate Decorados con confituras Y esa es la cuestión Por la cual Los niños El día domingo Salen a buscar Los huevos de pascua Saludos para la gente Que nos escucha Por Thermal California Allá por Palm Springs Presentando La reflexión De la hora Hoy sábado De gloria Omar Ciencielros En acción En acción Esto es La Nota Gótica Con el Hombre Murciélago La mataron En México Una niña Fue asesinada A golpes A manos De su madre Y padrastro Su verdadero padre Víctor Aún no entiende Cómo pudo pasar Esta maldita Tragedia Siempre andaba jugando Con su hermanito Y pase a sus travesuras Decía Papá No, mi papá Me dio permiso Y todo Fue Huguito De diez años Quien vivió El asesinato De su hermanita Kimberly Y le contó A las autoridades Que los imbéciles Estos Los maltrataban A diario El niño De diez Golpeado Con brazos Morados Casi negros De los golpes Que le propinaron Tanto el padrastro Como la mamá Esta triste Y trágica Historia Sucedió En Puebla Y ya se espera El juicio De los culpables Así es Vamos a estar Muy al pendiente En dónde se ubica Este delito Si es como Homicidio O feminicidio Infantil En este caso Pudieran alcanzar Hasta cincuenta años De prisión Pero se acumularían Al caso De la agresión También de su hermano Huguito Que fue fuertemente Lesionado Y también se le sumarían A estos cincuenta años Y por cierto El papá va a pelear Por él Porque le hizo justicia A esta pequeña Porque gracias a él Detuvieron a esta pareja Dios hizo a la mujer De una costilla del hombre Para que estuviera a su lado Y no a sus pies ¡Sas culebra! La viva de México Más adelante Con el genio Lucas Señoras y señores Qué bonito es lo bonito Verdad de Dios Que sí Es sábado de gloria Un gusto enorme saludarle Donde quiera que nos haga El favor De acompañarnos Y en un día Como hoy Pero de 1962 Déjeme le digo Qué nos traía ese año Con el señor Andy Valdés Cuéntenos Señor Andy Claro que sí Claro que sí Era la bonita época Del rock and roll Señoras y señores Las deseo de Ginolina Los encopetados Y bueno Los locos del ritmo Imagínate nada más Acaban a la escena musical Pólvora Y la chica alborotada Y bueno Pues imagínate nada más Ellos eran los pioneros Del rock and roll Pues porque antes Antes de Angélica María Antes de César Costa De Enrique Guzmán Y los Team Tops Johnny Laboriel Todos ellos Pues estaban los locos Del ritmo Mi querido Alex Uno de los pioneros Del rock and roll Con un soporte A base de auténticos músicos Porque la verdad Que sus legendarios Integrantes Antonio Verde Sánchez Toño de la Villa Estaba José Pepe Negrete También fundador El fundador y pianista Mario Zaniabra Y bueno Rafael Acosta Que ni imagínate Hacía la batería Junto al Che El cantante Y Jesús El Chucho González El requinto Bueno Pues ponían a bailar A todo México Con el rock and roll Y volvora En 1962 ¿Quieres saber Cuáles eran las canciones Que estaban de moda? Aquí se las presenta Omar Fierro El genio Lucas Presenta Los éxitos del momento 1962 Uno Popotitos De los Team Tops Grupo que empezó Tocando en cafeterías Del DF Mi amor Entera Te mi novia Popotitos Dos El loco de Javier Solís Cantante y actor Conocido también como El rey del bolero ranchero Saben Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya No sé Qué hacer Tres Triángulo Los Tres Reyes De un triángulo Sin solución Ni siquiera Justificación Me enamoré Cuando la vi Por primera vez Esto fue un viaje al ayer Con el genio Lucas No solo tenemos La mejor información del mundo Sino también Las mejores canciones del mundo Y aquí hay una prueba de ello Descubra Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar Con el genio Lucas El show Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles y arbustos estaban muriendo El roble dijo que se moría por no ser tan alto y tan fuerte como lo era el pino Mirando al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid La vid se moría porque no podía dar flores como la rosa Y la rosa se moría por no ser tan fuerte y sólida como lo era el roble Entonces el rey encontró una planta Un clavel floreciendo y más fresco que nunca El rey le preguntó ¿Cómo es que creces en medio de este jardín moribundo? Bueno, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste rey Querías ver claveles Si hubieses querido otro roble Hubieras plantado otro roble En aquel momento me dije Intentaré ser el clavel de la mejor manera que pueda Y eme aquí El más hermoso y bello clavel de todo tu jardín En la vida somos lo que somos Vivimos marchitándonos en nuestras propias insatisfacciones En nuestras absurdas comparaciones siempre con los demás Si yo fuera, si yo tuviera, si mi vida fuera Siempre conjugando el futuro incierto En vez de vivir el presente concreto Empecinados en no querer aceptar Que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario Podemos elegir hoy Estar felices con lo que somos Con lo que tenemos O vivir amargados Por lo que no tenemos O no podemos ser ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Ángel, guitarrista y cantante de Los Temerarios Para decirles que cada mañana Se pongan positivos con Alex, Eugenio Lucas ¡Motivándose! ¡Alex! ¡Eugenio Lucas! Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor El otro día llegué con mi mamá Y se enojó por nada, señorita Rosmar ¿Cómo que se enojó por nada, Pecas? Oh, yo no sé Ah, ¿qué pasó a la chispa? Pues yo le dije Mamá, ¿tienes leche fría? Ah No, no tengo Ay, mamá Ándale, búscale ¿Tienes leche fría? No, que no tengo leche fría Ah, mami Yo sé que siempre tienes todo Se hace tener leche fría Ay, está bien, pues Que se fija en el refrigerador ¿Y qué pasó, Pequitas? Había un bote ahí de leche Ajá Sí tengo leche fría, hijo ¿Podrías calentármela, mamá? ¿Cómo es por eso, señor? ¿Cómo nos iba a enojar, Pecas? La desesperas, corazón La desesperas, mi Pecas El otro día, señorita Rosmar ¿Qué pasó el otro día? En el mundo de las pulgas Ajá Porque el piojo y la pulga Se van a casar Y no se han casado Por falta de maíz Tiro, lo liro Tiro, liro, liro Tiro, lo liro Tiri, tiri, tiri ¿Qué pasó, Pecas? Pues era una pulga tan rica Pero tan rica Ajá Que hasta tenía su propio perro Sí Ajá Ay, qué pulga tan rica, señorita Rosmar Sí, se creía la muy, muy, mi Pecas ¿Qué cosa tienen los perros Que no puede tener ningún otro animal? Ajá ¿Qué cosa tienen los perros? No, pues no tengo ni idea, Pecas ¿Qué? Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se cayó en la nieve Nada más me quedan Nueve, nueve, nueve Pues dice Ajá Usted que lo sabe todo Me sorprende A ver No, pues sí Pues anímele ¿Qué tienen los perros Que no puede tener otro animal? ¿Qué tienen los perros Que no puede tener otro animal? No, la verdad no sé, Pequita Pues perritos, señorita El sábado de Gloria Mañana domingo de resurrección Un saludo a la señora Gloria Mendoza Hoy celebrando el día de su santo A nombre de toda la familia En Corpus Christi El cuerpo de Cristo ¿Y usted dónde nos escucha? Oiga Queremos saberlo Visíteme también en mi cuenta de Instagram Genio Lucas Show O en mi cuenta de YouTube Y no se pierda Trozos de mi vida Parte número 8 Hoy le platico ¿Qué significa Gregorio Esquivel en mi vida? Y además ¿Cómo pues llego a comenzar a trabajar ya En la radio de lleno? Le saludo a la gente del área de Riverside Hoy sábado Gran subasta de autos reposeídos por los bancos Con garantía de motor y transmisión Recuerde que la revisión de autos Es muy temprano Y la venta será de 11 a 1 Para que vaya al 9922 Mission Boulevard En Riverside, California Más informes 909-659-2564 Señor Andy Valdés Correctamente señoras y señores Ahí está la invitación Para que no se lo pierda Oiga ¿Se quiere ver siempre joven? Aplique el tratamiento de hielo Aplique por las mañanas Antes de la crema hidratante Un cubito de hielo por la cara Puede aplicar con una tela delgada Que cubra el hielo O directo del hielo en la piel El tratamiento no debe durar Más de 10 minutos En total Los beneficios Refresca la piel Previene arrugas Reduce los poros abiertos Reduce la inflamación Promueve la circulación Además mejora la apariencia de la piel Señor Andy Valdés No puedes usar hielo No puedes usar hielo Ya me lo estoy poniendo Ay nada más que sí Se siente bueno Ay ya está Bueno Hágan un ejercicio por favor De compañerismo Usted le pone a Catrina Y Catrina le pone a usted Ajá Sería excelente idea Qué bueno que sea A respetecernos Buenos días Es sábado de gloria ¿Dónde está con nosotros? El Genio Lucas recibe el cariño de la gente Genio te amo mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué? 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 El Genio Lucas El show Un saludo a la señora Rosaluz Está en Tijuana Visitando a un hijo que está enfermo La llamada que le vamos a hacer Es a nombre de su hijo Federico Que vive en Las Vegas Quiere una reflexión de ánimo Pues murió su hermano En la ciudad de Álvaro Veracruz Y su hijo quiere decirle Que la quiere mucho Y que le eche todas las ganas del mundo Porque no quiere que se le enferme De la tristeza De la depresión Porque él la necesita Alegre y fuerte Gracias mamá Gracias a Dios que aún estás conmigo Sé que no es necesario que sea tu santo Tampoco que sea tu cumpleaños O alguna fecha en especial Para pedirte perdón Sí mamá Perdón por acaparar todos tus cuidados Porque aún a costa de tu salud Siempre fui lo primero para ti Perdóname mamá Por haberte quitado el sueño Con mis enfermedades Perdóname Porque muchas veces Que quisiste hacerme ver las cosas Siempre pensé que lo hacías Por molestarme Y nunca me di cuenta La gran razón que tenías Perdóname Por hacerte groserías Y gritarte Cuando tú solo me pedías Que comiera para no enfermarme Perdóname mamá Por no comprenderte Y por fastidiarte Por llegar tarde a la casa Y por no avisar Dónde y con quién estaba Sé que no te merezco Pero ahora también sé Que tengo una oportunidad Para poder ver por ti Ahora que soy grande Y tratar de aliviar Todas las heridas Que te he causado Te pido me perdones Te quiero mamá Eres lo más importante En mi vida Y gracias a Dios Que aún te tengo Y gracias por todo Mamá Señora Rosa Espero que Dios Este con usted En este momento Tan difícil Tan complicado Pero ya sabe Que hay alguien Que ora por usted Y que la quiere mucho Su hijo Fédrico Y toda la familia Preciosa Muchas veces No se le puede pedir A una persona En duelo Que sea fuerte Cuando realmente No lo puede ser No puedo aconsejarle Que no llore Porque las lágrimas Son parte del dolor Rosa No puedo comparar Su pérdida Con otra Porque cada duelo Es único y personal Y no puedo empujarle A que contenga Sus emociones Porque sería Agregarle más carga A su dolor Le acompañamos Y espero que Dios Le dé esa fortaleza Que necesita Preciosa mía Sí, muchas gracias Muy amable Gracias a usted Rosa Y por haber recibido Mi llamada Y nosotros Continuamos Yo soy El Genio Lucas El Genio Lucas Te felicito Con todo el amor Y con toda esta pasión Me gusta mucho Tu programa Adelante Con toda esa maravilla De ser de los que eres Esa gran idea De que todo mundo Tanto tú como nosotros Podamos expresarlo De una manera más amplia El Sábado de Gloria Es el momento De presentarle El Baúl de los Recuerdos De Andy Valdés ¿Cómo están todos ustedes? Feliz sabadito Alex, te saludo Con todo el gusto del mundo Y bueno, imagínense Ya está cumpliendo 65 años Sí, escucharon bien 65 años de edad El gran Luis Miguel González Borloni Mejor conocido como Miguel Bosé Que nace en Panamá En un día como hoy Mi querido Alex Pero qué bonita época Cuando imagínate nada más En 1973 Él entra de lleno en la música Incentivado por el cantautor español Don Camilo Sesto Que compone sus primeros temas Ya para el 1977 Con el sello de CBS Pues imagínate Veía a la luz Su primer álbum La canción linda Versión del tema Homónimo De otras canciones Y bueno Amiga Mi libertad Cómo olvidarnos de aire Cómo olvidarnos de Don Diablo Y bueno También Imagínate Llega a México Y es nada más Y nada menos Que él mismo El capadrina El grupo La banda Timbiriche En una época Donde Miguel Bosé Lo usaban En todos los programas De televisión Lo veíamos Alex Pero porque la verdad Estaba triunfando A lo grande Como dice la diva Y mira Ya 65 años ¿Cuál es tu canción favorita De este gran cantante Mi querido Alex? A mí me gusta Amante Bandido Oiga Y aquí hay una buena pregunta Si Luis Miguel Bosé Se hubiera dejado Ese nombre artístico Entonces ¿O hubiésemos tenido A Luis Miguel en México Señor Andy Valdés? Híjole ¿Quién sabe Alex? Yo creo que no Yo creo que por eso No se lo dejó Porque Pues ya sabía Que por ahí venía Luis Miguel O a lo mejor le dijeron Sabes que en México No puedes usar ese nombre Pero vaya que Miguel Bosé Pues bueno Donde quiera que Digan su nombre A este día de hoy Pues vaya que es historia Mi querido Alex Además Recordar que ahora Con eso del coronavirus Pues él no No quería vacunarse Ni siquiera quiso Que su mami lo hiciera Y mira Falleció del coronavirus Su mami también Miren nada más Las consecuencias De unas malas decisiones A ver Catrina Cántate una canción De Miguel Bosé Adán Eres tu amante bandido 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 Ya ahí está Ya se descubrió Bandido Es amante bandido Hubieras dicho amante bandida Te lo hubiera querido Pero ya dijiste bandido Bueno Ahí la llevas Ahí la llevas Esto por actuación Soy Andy Valdés Gracias Soy Michelle Rivera Gracias Soy Jaime Piña Gracias Soy la chica sexy Gracias Soy Omar Fierros Gracias Soy la diva de México Gracias Soy Rosmar Vega Gracias Soy David Feitelson Gracias Soy Patty Estrada Gracias Gracias Soy Jorge Lozano H Gracias Soy Mónica Linares Gracias Soy Carlos Moncada Gracias Soy Magdalena Palafox Gracias Soy Eugenio Lucas Gracias Soy Leticia Moncada Gracias Soy Gastón Mascareñas Gracias Soy Laura García Gracias Todas estas personas Hacen posible este programa Gracias Y estamos agradecidos Con cada una de las radios Gracias Que repiten este programa Y a nuestros clientes Gracias 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 por confiar en nosotros Gracias Pero sobre todo Nuestro más grande agradecimiento A usted Gracias Amigo Amiga Radio Escucha Le decimos Le decimos Le decimos Gracias 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 El genio nunca se despide por hoy Agradeciendo como siempre Su atención El programa que motiva Que alegre Que alienta En ambos lados De la frontera Y si el Todopoderoso No dispone de otra cosa Lunes 3 de la mañana Hora del Pacífico Aquí le esperamos Alexelgeniolucas.com Y recuerde Cuando la familia se rompe La sociedad se corrompe Pasen ustedes Un excelente fin de semana El show más familiar El genio Lucas 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 Gracias. 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 Gracias.